En este momento, las instituciones, las cuales están desarrollando el operativo Tritón en diferentes partes del país, se está procesando la información y se está recaudando la evidencia de lo que se ha decomisado en los últimos minutos, en los últimos momentos. En estos momentos, en las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, Satrush, donde está posada una base militar, ha llegado la dirección de lucha contra el narcotráfico, han llegado la policía militar de orden público, así como los diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, han hecho el hallazgo de diferentes armas de fuego, entre ellas 10 AK-47, se han encontrado pistolas de diferentes calibres, se han encontrado municiones, las cuales en estos momentos están siendo procesadas. Esto fue exactamente en la hacienda El Hacha, en el sector de Bonito Oriental. Durante el operativo, se decomisaron los siguientes que estamos mencionando a continuación como información de último momento. Se decomisó una arma 9 milímetros, se decomisó un fusil Galil de uso policial, se decomisó un fusil M-16, también se decomisaron 13 cargadores de AK-47, tres cargadores de M-16, ocho granadas M-203, una granada de práctica M-203, una granada de humo, cuatro armas de fuego tipo escuadra, un revólver calibre 38 especial, dos radios de comunicación marca Icon modelo ICB-8000, un GPS de marca Garmin, 77.000 lempiras en efectivo, una caja de metal sellada de munición calibre 5.56 milímetros con cantidad aún no contabilizada, 793.000 proyectiles calibre 223 milímetros, 714 proyectiles calibre 7.62 milímetros, dos vehículos tipo pick-up marca Toyota modelo Hilux 3.0, dos vehículos tipo pick-up marca Nissan modelo Frontier en lo que se apunta, y nueve fusiles AK-47 es lo que hasta el momento ha hecho el hallazgo y el decomiso, lo que va en la operación Tritón.